Bueno, muy buenas tardes. A raíz de las versiones, de las diferentes versiones publicadas en medios de comunicación sobre la salida de la Dirección de Consciencias de César Ocampo, el gobierno nacional quiere hacer las siguientes precisiones. La decisión tomada por el presidente de la república busca única y exclusivamente asegurar la eficiencia y transparencia en el manejo de esta entidad de Consciencias. Para el presidente es una prioridad garantizar el desarrollo de la entidad encargada de fomentar el avance científico, tecnológico y de innovación del país. Por esta razón determinó que era el momento oportuno para generar un cambio, para sacar adelante de manera efectiva todos los proyectos que el país tiene a corto y mediano plazo. En los últimos meses se habían detectado acciones en la Dirección de Consciencias que afectaban su eficiencia administrativa y misional. Me acompaña hoy Alejandro Laya, el nuevo director designado de Consciencias, quien lleva tres años en la entidad y se desempeñaba como subdirector general. En el último mes, el doctor Laya escribió cuatro cartas al director saliente con copia a control interno y al grupo directivo de la entidad, llamando la atención sobre decisiones y omisiones que afectaban gravemente el normal desarrollo de las funciones de Consciencias, desconociendo los principios constitucionales de la Administración Pública de planeación, responsabilidad y economía. Le voy a dar la palabra a Alejandro Laya para que nos haga un recuento de lo que estaba pasando en la entidad, un recuento de acciones y de gestiones que al final lo que hacían era poner en riesgo el funcionamiento y el cumplimiento de la misión y de los objetivos que nos hemos trazado en Consciencias. Alejandro. Muy buenas tardes para todos. Haré un breve recuento de estas cuatro comunicaciones. Igualmente ellas estarán a disposición de los medios para que puedan ser consultadas por más detalle de las cosas que no contaré. La primera de ellos es del 22 de diciembre del año anterior. En esta se llama la atención al director general acerca de una resolución, la 1624, en la cual en los días anteriores el director general había derogado todas las competencias y delegaciones de contratación pública de todas las áreas de la entidad, incluyendo la Secretaría General, los comités de subdirección, los directores técnicos, director administrativo y financiero y concentrando exclusivamente la potestad de contratar todos los recursos de la entidad única y exclusivamente en el director general. Esta decisión es una decisión completamente antitécnica y pone en grave riesgo la operación de la entidad debido a la concentración de funciones y viola un principio importante que es la desconcentración de funciones en las entidades públicas. En un memorando del 22 de diciembre se llama la atención al director general sobre la inconveniencia para la operación de la entidad de todos los procesos que se derivan de la delegación de contratación y los riesgos que puede implicar en que una sola persona concentre exclusivamente la toma de decisiones de los casi 400 mil millones de pesos con los que cuenta anualmente de la entidad en su presupuesto. La segunda es una comunicación que se radica el 26 de diciembre donde se pide instrucciones a la dirección general en cuanto a qué es necesario y se tiene que cancelar el comité de subdirección. Para la ciudadanía es un comité donde lo integran ocho personas de nivel directivo donde se toman decisiones de manera colegiada por votación acerca de temas como convocatorias, convenios, temas relacionados con la contratación. Debido a la resolución anterior, el comité quedó inoperante y toda la toma de decisiones en proceso de contratación quedó detenida en la entidad. Esto con las implicaciones que tiene en el cierre del fin de año para la ejecución presupuestal de la entidad y por supuesto la siguiente planeación de la misma. La siguiente comunicación es del día 28 de diciembre donde en esta se advierte sobre los graves riesgos y problemas que tiene la entidad por a la fecha no contar con planeación institucional para el año 2018. Y en esta comunicación se hace una serie de, se relacionan todas las sesiones de trabajo que desde el mes de octubre se tuvieron con todas las distintas áreas técnicas de la entidad para construir la planeación estratégica del año siguiente. Es importante para la ciudadanía conocer que todas las entidades del Estado estamos obligadas a construir nuestra planeación institucional del año siguiente, la cual debe ser publicada por ley para opinión de la ciudadanía a más tardar el 31 de enero del año inicial. Al 28 de diciembre la dirección general que tiene la potestad de aprobar la planeación que ya había sido construida en los tres meses anteriores no había aprobado la planeación con el argumento de que necesitaba más tiempo para poder pensar acerca de la planeación. Entonces se advierte que esto es grave para la entidad no tener planeación y se invita al director a tomar medidas para poder permitir que la entidad tenga una planeación institucional. Luego se inicia a final de año los procesos o las consecuencias de los procesos de contratistas se radica el 9 de enero la cuarta comunicación que hace una descripción, una más extensa sobre los riesgos para la operación de la entidad sobre no tener contratistas aprobados a la fecha. Colciencias es una entidad que tiene aproximadamente 120 cargos de planta y unos 300 servidores o personas que acompañan en la modalidad de contratistas. Entonces es fundamental que desde el año anterior, desde el mes de noviembre, como lo dice la comunicación, se realizaron 14 sesiones de trabajo con las diferentes áreas técnicas de la entidad para poder definir todas las necesidades de contratistas del año siguiente. Esta información por supuesto se envió a la dirección general debido a que la resolución de 624 eliminó la competencia de que esta contratación la realizará el secretario general como se estila en la mayoría de las entidades del gobierno. El director general toma la decisión solamente de los 320 contratistas que eran necesarios aprobar tan solo 114 de ellos, 184 perdón, y los 135 restantes de día correo electrónico, el 29 de diciembre a las 4 de la tarde, nótese la hora del día, ya no había nadie en la entidad por cierre de fin de año, da instrucciones de que los 135 contratistas restantes se le deberían postular a él hojas de vida para él seleccionar quienes serían las personas. Era necesario por supuesto tener los contratistas, al menos un número importante de ellos, la semana del 2 al 5 de enero para poder iniciar la operación de la entidad. Luego, ya el 2 de enero, cuando había receso de algunas de las personas, el proceso queda detenido y esta comunicación se le solicita al director que por favor, al poner la entidad en grave riesgo y efectivamente detener la operación de la entidad la primera semana de enero por no tener contratistas, que reversara esas decisiones y que respetara el proceso de planeación que se habían hecho los dos meses anteriores en 14 sesiones de trabajo con todas las áreas técnicas para definir la necesidad de los contratistas. Esa solicitud no tuvo eco en la dirección general y no nos queda otra alternativa que colocar estas alertas porque la entidad se encuentra en un estado de parálisis completa, lo que lleva a las decisiones que se toman en materia de garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad. Más detalles de lo que están las comunicaciones y todos los anexos están a disposición de los medios y la ciudadanía para que puedan ser consultados y allí están las evidencias claras de cómo la entidad ha venido advirtiendo sobre estas fallas graves en lo que es la prestación del servicio de la anterior dirección general de la entidad. Gracias Alejandro. Y precisamente para garantizar la continuidad y para garantizar que todos esos planes que se venían desarrollando en Colciencias en los últimos años se puedan finalmente materializar, el Presidente de la República ha designado como el nuevo director de Colciencias a Alejandro Laya. Alejandro, como acabo de mencionar, lleva tres años como subdirector general, pero además tiene la formación, tiene las competencias y tiene la experiencia adecuada para tomar las riendas de una entidad tan importante para el país. La intención del Presidente es que haya continuidad, haya la posibilidad de que esta entidad pueda salir adelante y que pueda cumplir las metas como se lo propuse. Muchas gracias. Gracias.